Música Con motivo del Día de las Madres, el DIF y Ayuntamiento de Marabatío, festejaron a las más de 3.000 mamás en la unidad deportiva. Lo organizamos con mucho cariño para ellas. La verdad nos sentimos orgullosos de tener presente a tanta mamá. A tanta mamá en esta tarde se les está celebrando, se les está celebrando a ellas. Y a todas las comunidades que asistieron aquí a este evento. Y pues las puertas de la presidencia del DIF están para ellas, para apoyarlas, para festejarlas, que es lo que se merecen ellas. Durante la celebración se rifaron cientos de regalos, como electrodomésticos, vajillas, utensilios de cocina y muchos más. Además, las festejadas disfrutaron de su refrigerio, cantaron con los imitadores de las estrellas y aprovecharon para bailar al ritmo de Acapulco Tropical. Agradecida con el señor presidente José Luis Abad, por habernos festejado el Día de la Madre, ya que estuvo muy bonito. Hubo muchos, muchos, muchos regalos, muchos artistas, ¿Qué le ha parecido este festejo para las mamás? Pues me ha parecido muy bien, porque yo nunca había participado y ahora estoy muy contenta y feliz de haber venido. No me importó la lluvia, y aquí estamos disfrutando. Y le doy muchas gracias al señor y al ingeniero José Luis Abad por todos los regalos y por todo lo que nos trajo para divertirnos. Bueno, al menos yo lo personal estoy agradecida por la invitación del señor José Luis Abad a este bonito evento que pues no nos lo esperábamos. Los años que tengo viviendo aquí en Parabatío no había tenido un regalo tan bonito como este. El presidente municipal, José Luis Abad, reconoció la labor de las madres y mencionó que es única y excepcional. Informo para Telemar, Melisa Delgado.